¿Por qué no vinieron ahí a ética? ¿Eh? Es que nada, ustedes me tienen que avisar cuando vayan a faltar. Aquí no deben de estar fallando cada vez que se les antoje. A ver, ¿por qué no viniste tú? ¿Por qué se murió mi abuelita? A mí no me vengas con esas cosas porque me vas a hacer empurecer. ¡Gracias!